¡Ahhh! 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 ¡Ja! ¡Qué enorme! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esto! ¡Nah, nah! ¡Y loco! ¡Esto! ¡Esto! ¡Ahhh! ¡Po-po-po-pi! ¡Ay, santo cielo! Yo, 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 yo... Yo, 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 yo. Ay, no. ¡Esto no pensé! ¡Esto es una idea! ¡Vamos! ¡Eh, loco! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto no tiene frenos! ¡No, no puedo hacerlo! ¡Esto me quiero morir así! ¡Esto no tiene frenos! ¿Por qué te tuviste que ir así? ¡Un sapo! ¡Correte del camino! ¡Este es mi camino, sapo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le pasa a esta tipa? ¡Es una asesina! ¡Es una asesina mortal! ¿Qué le pasa? ¡Adiós! ¡Ay, pero qué traumatizante! ¡Quiero volar! ¡Quiero volar! ¡Quiero volar! ¡¿Por qué no volar?! ¡¿Por qué me desrepa? ¡No! ¡Adiós! ¡Esto es el barro! ¡No! 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 ¡Cómeme! ¡Cómeme! Bueno chicos, respecto al fan-up de Hello Neighbor y... ...la temporada 3 de Happy Tricky Tubers la voy a hacer en enero. Pero tranquilos que se los prometo que o en enero o en febrero se las voy a hacer, se los prometo. El fan-up de Hello Neighbor sin duda en febrero. Pero esto puede ser que en enero. Puede ser, ¿eh? Pero vamos a ver.